Bueno, pues comenzamos esta segunda parte de La Otra Vía, como siempre, pues con una recomendación, una recomendación literaria. La de hoy nos plantea una pregunta, ¿qué pasa si juntas dos cosas que nunca habían estado juntas antes? Pues que el mundo cambia. Esto es lo que nos dice Julian Barnes en Niveles de Vida, una historia que nos cuenta tres, en realidad. La de los pioneros en la exploración del aire, con los globos aerostáticos, las de un aventurero inglés apasionado de la legendaria actriz Sarah Bernard y la tercera, la más íntima, la historia de la muerte de su propia esposa. La crítica ha dicho que es un pequeño libro maravilloso, un retrato íntimo y honesto del amor y de la pérdida y que cualquiera que haya amado y haya sufrido debería leerlos. La recomendación que nos llega esta semana con Cronopios, Niveles de Vida, de Julian Barnes. Bueno, pues una recomendación literaria pausada para una semana que ha estado cargada de polémicas también. Hemos hablado de una, pero hemos tenido otra que se ha llevado el debate en las redes sociales, se lo ha llevado en todas partes, Paloma, y que tiene que ver en este caso con reglamentos de tráfico. Con el nuevo reglamento de circulación que está preparando la DGT, el varapalo que se ha llevado y el poco caso al varapalo del Consejo de Estado que ha hecho la DGT. Exactamente. Ese nuevo reglamento de circulación ha pasado el examen del Consejo de Estado y lo ha suspendido. El Consejo de Estado es un órgano no consultivo del Gobierno, elabora dictámenes que no son vinculantes y que habitualmente no tienen tanta repercusión. Bueno, ¿por qué se ha montado tanto revuelo en este caso? Porque nos ha permitido conocer los detalles de ese reglamento de circulación, porque algunos son muy controvertidos. Y también porque el informe del Consejo de Estado ha sido muy, muy duro. Vamos a ver cuáles son los puntos más polémicos de ese nuevo reglamento de circulación y qué ha dicho el Consejo de Estado al respecto. Primero, imposición de límites de velocidad a los peatones. Los peatones que estén arrastrando un vehículo, por ejemplo, cuando nos bajamos de la bici y vamos caminando con la bicicleta. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Bueno, pues que quien circula a pie va a la velocidad de su propio paso, al paso humano, y que por tanto es absurdo fijar ese límite de velocidad. Controles de alcoholemia y de drogas a peatones podrán ser requeridos cuando estén implicados en un accidente o cuando así se les pida. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Bueno, pues que si eso fuese así no se podría beber ni en las bodas ni en las fiestas patronales, y que además hay ciertos medicamentos, como los opiáceos, que podrían dar positivo en ese tipo de pruebas. Límites de velocidad. Se proponen algunos cambios en ese reglamento. Por ejemplo, más zonas 30 a 30 km por hora en las ciudades, bajar a 90 km por hora o incluso a 70 km por hora en algunas zonas la velocidad máxima en carreteras convencionales, y elevar 10 km por hora hasta 130 km por hora la velocidad en autopistas y autovías. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Bueno, pues que la DGT no ha valorado el impacto económico que puede tener ese cambio de señalización, y que además no aporta documentación, cifras que demuestren la relación, la vinculación entre esos cambios de velocidad y un descenso de la siniestralidad vial. Y por último, en lo referente a las bicicletas, podrán circular por los arcenes de las autovías y también por las aceras si no exceden la velocidad. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Bueno, pues que es un poco sinsentido hablar de esto cuando las bicis no tienen medidores de la velocidad. Esta es la polémica que han mantenido esta semana la DGT y el Consejo de Estado. Pero aparte, muchas personas opinan que todo esto tiene un trasfondo recaudatorio y llueve sobre mojado, porque en los últimos meses hemos conocido multas bastante curiosas. Los propios afectados han sido los que han acudido a los medios de comunicación a denunciarlas por considerarlas totalmente injustas. No habrá multa por hacer running o por correr con un carrito de bebé. La DGT nos ha tranquilizado esta semana. Esas actividades no se sumarán al rosario de sanciones peculiares de los últimos meses, como la de Vanessa, que el Día de Reyes recibió de regalo un beso al volante y una multa. En el hecho de denunciado pone que conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia libertad de movimiento, sin observaciones, no lo ponen así literalmente, pero pone la conductora mantenía relaciones cariñosas con el acompañante. 80 euros le costaron esas relaciones cariñosas. Más caro le salió a Juan correr por la mediana de una zona en obras 200 eurazos. Claro que para detenerle a él hicieron falta cuatro policías locales. Me dan el alto por detrás con el megáfono que ya he incorporado y se bajan los cuatro agentes y me dicen que me han hecho una señal anteriormente y que no les he hecho caso. Lo más sorprendente de su multa es que incluía la retirada de cuatro puntos del carné. No, del carné de la Federación de Atletismo no, del de conducir. Si tú no hubieras tenido carné, ¿de dónde te hubieran quitado los puntos? No sé, tendría que ir a una otra escuela. No sé, es que es surrealista. De hecho, no me los han sacado. Estaban en proceso de... y que nos van a volver a reponer. Para sorpresa, la que se llevaron los 13 conductores multados en pollo por... Por girar la cabeza a más de 45 grados. Al parecer, un radar móvil atrajo su atención. Evitaron el exceso de velocidad, pero no los 100 euros por apartar la vista de la carretera. Y es que en pollo no se andan con bromas. Otro conductor fue denunciado por la policía local por ir bailando en el interior del vehículo, tocando las palmas y golpeando contra el volante, como si fuera un tambor. En el coche llevaba un niño de dos años, que casi seguro se sumó a la fiesta. La factura final, 200 euros, que se quedaron en 100 por pronto pago. Algo menos 80 euros le costó a una joven de Betanzos cruzar la carretera con parsimonia durante un paseo con su perro. Los afectados solo ven una razón tras este tipo de multas. Yo entiendo que son momentos complicados, que hay que recaudar dinero. Es meterle la mano en el bolsillo a uno para quitarle el dinero directamente. Pero las autoridades de tráfico ven otra. Parece que es anecdótico el hecho de dar un beso, pero detrás hay algo más. Es una distracción importante. La polémica está servida. ¿La mesa si están justificadas o no esas multas? Pues se lo vamos a preguntar a Jean Picard, la delegada en Galicia de Estopaccidentes. Jean, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Están justificadas este tipo de multas que en muchas ocasiones nos parecen más un motivo de chiste que un motivo serio de reflexión? Pues como decía este responsable de la Guardia Civil de Tráfico, que nos indican que detrás hay algo más. Claro, es que detrás y fundamentalmente con esta chica y ese beso podría haber sido el último. Así de claro. Es decir, que las consecuencias podrían haber sido muy graves. Entonces, lo que no puede es, como siempre, estamos echando la culpa al otro. Tenemos un accidente o la culpa es del otro, es de la carétera, es de la lluvia, es de la multa, etc. La multa es una infracción. Y una infracción, al fin y al cabo, es una llamada de atención. Y a mí me gusta decir una frase, esto que es verdad que es un poco provocativa, pero yo creo que es la realidad. La multa o el radar no recauda dinero, recauda vidas. Porque si hemos logrado en España bajar la siniestralidad al 50% de muertos, y esto es un trabajo de todos, ha sido gracias a la sanción. No nos olvidemos que todo esto ha sido gracias al permiso por puntos, porque no cumplimos las normas. Te quitan los puntos a los radares, a los controles de velocidad y a los controles de alcoholemia. Es decir, hemos tenido que poner sanción para salvar vidas. Eso nos debería hacer reflexionar a todos y darle la importancia que tiene la sanción. Que al fin y al cabo es una medida educativa. O es que cuando educamos a nuestros hijos también les dejamos hacer todo lo que quieren. También hay sanción en la educación. Entonces, teniendo la siniestralidad que teníamos, que eran más de 6.000 personas, que son 6.000 familias, que cada año perdían la vida, en el año 2000 hemos logrado rebajar, a salvar vidas, porque hemos salvado vidas las nuestras, las que quedamos vivos. Hemos de 6.000 pasado a 1.000 y pico de fallecimientos, que ya son muchos, que ya son muchos, porque se pueden evitar y sabemos que se puede evitar. Pero da la impresión, de todas formas, tú decías, Jan, siempre ponemos una excusa y decimos que en realidad la culpa es de otra, de la carretera, del tiempo, de lo que sea, pero no de la distracción que quizás nosotros mismos estemos provocando, bien sea con ese beso, bien sea girando la cabeza, pero sí es cierto que da un poco la sensación de que o se están volviendo más estrictos a la hora de poner las multas o de aplicar una norma que existe, o es que nos estamos relajando todos mucho más conduciendo. Personalmente, tenemos la impresión, desde Stop Accidentes, puesto que los accidentes este año, vamos, el año 2014, han aumentado. En Galicia hubo más muertos. Hubo más muertos, no solo en Galicia, es decir, que las cifras que dio la DGT, a primeros de enero, no eran las reales, porque todavía faltan las ciudades, faltan todos los municipios y falta llegar a final del mes de enero. Normalmente es hasta los 30 días, porque por desgracia puede haber un herido grave que durante este mes fallezca. Entonces, hemos aumentado. ¿Eso qué quiere decir? Que algo nos hemos relajado. Entonces, la conciencia del riesgo sigue sin existir. Seguimos teniendo una asignatura pendiente que es la educación. Solo lo hemos conseguido por la sanción. Entonces, ahora es verdad que salen estas normas que tienen una redacción, que los medios de comunicación se han parado en un poco la anécdota. Y yo creo que es una pena, porque desde luego dentro de estas normas hay una que a nosotros nos parece muy grave, de mucho riesgo, que es aumentar 130 kilómetros por hora. Todas las investigaciones en el mundo, pero en el mundo todos los investigadores demuestran que aumentar la velocidad aumenta la siniestralidad. Aumenta y además es de sentido común. Es decir, si estamos parados no nos va a pasar nada. Si echamos a correr y tropezamos nos haremos más daño. Más velocidad, más siniestralidad. Y eso no entendemos, ni lo entendemos como la directora de tráfico, que es investigadora, ha logrado poner esto en unas normas que las hacen absolutamente contradictorias. Porque después en la ciudad dice 30. Y después dice rebajar en las carreteras no convencionales, que es verdad, que es donde más accidentes hay. Pero no puede tener el argumento de decir, como tenemos menos muertes, pues vamos a aumentar un poco la velocidad en la carretera. Esto, el mensaje es peligrosísimo. Vamos a preguntar a quienes están del otro lado, que normalmente nos cuentan poco cómo viven esto, que son los guardias civiles. Está con nosotros al otro lado del teléfono un representante de la Unión de Guardias Civiles, José Ignacio Pérez Burrú. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Me imagino que a ustedes le preguntarán más de una vez si hay un afán recaudatorio detrás de sanciones, pues como las que hemos visto estos días, esos casos de ese beso, esas actitudes cariñosas que decía el texto de la multa, o la polémica que surgió en Pollo con el tema de cuánto se giraba la cabeza o cuánto giraban la cabeza los conductores. Sí, bastante. Bastante. A veces nos dicen... ¿Y qué responde usted? Estamos recaudando. No, nosotros no estamos recaudando. En absoluto. En absoluto. Y respecto al tema este tan recurrente, esta hora de la denuncia del beso, lo del beso tiene su segunda parte. Estoy de acuerdo con Jane. La multa hay que redactarla de una manera que se pueda... La denuncia, perdón, que se pueda entender, pero tengo fuentes de que era más de un beso. Era un beso bastante largo. Y podía haber causado una verdadera desgracia. Pero entonces quizás sería más fácil de entender no si el texto se explica de una manera más amplia en la multa, sino si desde la propia dirección de tráfico nos explican esto mejor o incluso hay imágenes. Lo digo para que no nos quedemos con la idea de que simplemente esto es una anécdota y lo que hay es ese afán recaudatorio que se denuncia. No, no, ya te digo. En este caso concreto del beso, por poner un ejemplo de afán recaudatorio, nada. En absoluto. Podría provocar una verdadera desgracia. Una verdadera desgracia, porque era un beso un poco prolongado. Pero, ¿ustedes perciben que nos distraemos más o que nos hemos relajado al volante? Yo ahí difiero un poco con Jan. Hemos conseguido rebajar tanto, tanto los muertos, gracias a Dios, que cualquier repunte se va a notar mucho. Llegará un momento, por desgracia, que va a ser muy, muy difícil seguir bajando. Relajarnos, sí, puede que nos hayamos relajado un poco, pero no tanto como parece. Tengo que preguntarle también otra cosa. Se está hablando estos días de ese revuelo que ha causado este nuevo reglamento de circulación. ¿Usted cree que hace falta modificar normas de este tipo? Pues, por ejemplo, para lo que hacen los peatones, que a veces nos olvidamos que también somos elementos de la circulación, o lo que tiene que ver con la velocidad, que explicaba antes Jan. Bien, respecto a los peatones, hoy en día se puede hacer la prueba de alcoholemia a un peatón que está implicado directamente en un accidente. Claro. Desde el año 2003, te lo digo ahora de memoria. Y no sé qué revuelo hay. No se va a hacer ninguna prueba de un señor que vaya andando por la acera, que se haya bebido lo que haya querido beber, y no interrumpa ni que cause un accidente. De todas maneras, esto está todo sin aprobar. Son noticias que salen, pero no hay nada en concreto que se vaya a aprobar, a aprobar. Que se pueda hacer soplar, hacer la prueba de alcoholemia o de drogas a un peatón por el simple hecho de ir bebido o drogado. No hay nada de eso. ¿Y lo de la velocidad lo entienden? ¿Que se aumente la velocidad en determinados tramos de autovías o autopistas? Yo igual que estoy en Coñán, me acuerdo en lo de la distracción, en lo de la velocidad, la autopista-autovía, pues no estoy muy de acuerdo. Nosotros creemos que a 130 en ciertos tramos, es que no generalicemos, no va a ser 130 en autopistas y autovías. Son en ciertos tramos. Ciertos tramos con paneles variables de velocidad, sin estabilidad, con buen asfalto, y creemos que no tiene por qué haber mayor problema. No tiene por qué haberlo. En absoluto. Obviamente, si vamos a 100 por hora o 80 por hora en autovía o en autopista, sí, será menos peligroso. Pero nosotros, en el caso en concreto, lo que quieren hacer la Dirección General de Tráfico, en ciertos tramos, en ciertos momentos, y con paneles variables de velocidad, no nos parece tan grave. Una última cuestión, ya para terminar, José Ignacio. Sí me gustaría preguntarle si hay más presión también, precisamente porque, bueno, pues existe una intención, bien sea de sancionar más por ese espíritu educador del que hablábamos antes, que tiene también la norma, o sea, por lo que sea, que a ustedes le requieren, que haya una mayor presión también sobre el conductor. No, más presión no hay. Lo que pasa es que hay una crisis en España y las multas duelen más que antes. Pero presión, presión en sí, no hay. No hay. Yo entiendo que no hay. A nosotros nadie nos ha presionado directamente para que pongamos más multas. ¿E indirectamente? Indirectamente alguien puede llegar a pensar que sí, pero directamente nunca recibimos... Hay que poner más multas, nunca. Indirectamente puede ser. Bueno, vamos a dejar ahí ese puede ser. José Ignacio Pérez Burrul, representante de la Unión de Guardias Civiles, gracias por estar con nosotros. Mira, una cosa, puedo decirte una cosa. Sí, claro. No sé si ya estará de acuerdo conmigo, que a veces coincidimos bastante. Le preguntamos. Hay un problema entre la Dirección General de Tráfico en las carreteras, no sé si está de acuerdo conmigo, cada carretera tiene su titularidad. Nosotros estamos hartos de hacer informes, e informes y más informes sobre señalización, cruces defectuosos, baches, stop. Pero ¿qué pasa? La carretera esta es del Consello, esta carretera es de Diputación, esta es de la Junta de Galicia, esta es de Fomento, esta es de Audasa. Y la Dirección General de Tráfico, mucho ahí no puede hacer. Por no decir nada, porque no deja de ser una dirección general, no tiene capacidad en sí para ordenarle al Consello de X a que cambie ese stop por un C al Paso. Nosotros hacemos informes, nos mandamos a los titulares de la vía y por desgracia el 90% de los casos... ¿Qué tienen quejón? ...caso omiso. Bueno. Te contestan mucho que sí, que lo tendrán en cuenta. Cuando te contestan... ¿Y poco más? Nosotros no solo ponemos multas, nosotros hacemos informes, pero muchas veces que la señalización es bastante deficiente. No sé si es crisis, no crisis por el mantenimiento, pero haría falta un buen repaso de la señalización en los carreteros. Muy bien, José Ignacio, pues dejamos la pregunta. Gracias por hacerle, por plantearla y sumarla al debate. Ya han decidido que sí con la cabeza. María, por cierto, también. Sí, a ver, hubo varias cosas. Pero breves, ¿eh? Vale. A ninguén lle gustan as multas e protestamos, pero cuando a norma é clara non protestamos tanto. Pasamos da velocidade, entón non nos molesta tanto. Creo que a norma debería ser clara para que non se vea lugar a este tipo de podo correr, non podo correr, que me parece un chescarrillo. Eu tampoco estou de acordo en que se teña que reducir a velocidade por norma xeral, porque a ciencia avanzou, a técnica avanzou, os coches e as estradas melloraron, entón poderemos ir en algún tramo un poco máis rápido. Os coches de 40 anos e as estradas non eran para nada parecidas as de agora. Entón, eu creo que hai que estudar cada caso en concreto. E logo a conservación si me parece moi importante. Eu que traballei en estradas destínase moi poucos cartos a conservación de estradas. Pouquísimos. Hai moitos enxeñeros en paro que estaríamos encantados de traballar en conservación. E os poucos que se dedican a mellor parte dele son para a vialidade invernal. É dicir, para traballos específicos non é inverno. O resto do ano non se ten moi en conta, nin como está o asfalto ou firme nin a sinalización. É moi importante. Non sei se algunha queira añadir algo. Moito brevemente. A ver, o tema da concienciación, eu entendo o que dice Jan, pero cuantos de nosos hemos atendido un WhatsApp ao teléfono? Ayer salía a imagen de un conductor en Valencia, un motor de autobús. Tengo autobús escolar lo han echado. Claro, eso é moi habitual. O que pasa é que ao final, todo isto, as multas por girar a cabeça hace que ao final a gente frivolice, agachas carrillos e entón, ao final, non chega só con esta formación e concienciación. É que ir a multar dentro do o razonablemente multable. Se así, só así, quitando multas, puntos del carnet, hemos conseguido reducir accidentes, pasa como con o tabaco. Se ha reducido o consumo de tabaco cando ao final non se pode fumar. Non se pode fumar en determinados sitios. Ao final, só nos queda eso porque senón non conseguimos outra forma. Non nos queda a educación. Ya. Que é a asignatura pendente. Non é suficiente. Pilar, moi brevemente. Moi brevemente. Pero yo, hai algo que ha dicho Jean que me parece fundamental e é a conciencia de riesgo. Sempre creemos que eso que le pasa a los demás nunca nos va a pasar a nosotros. Nunca. E entón, tenemos unha conciencia de riesgo moi pouco arraigada a noso interior. Creemos que nosotros por coger unha llamada de teléfono por contestar unha llamada por mirar un WhatsApp por girarnos ou por darle unha caricia a alguén que está sentado a noso lado pois non nos va a pasar nada. É unha conciencia de riesgo e iso é algo social e educacional. Sofía, termino contigo. Moi brevemente. pois coincido con ellas e o único é que, bueno, que a lo mejor non se quere multar, non se pretende unha recaudación, pero hai puntos e radares en zonas moi concretas que está moi claro que solamente sirven para recaudar e aí se forran. Bueno, pero el que non corre e o que cumple non le pasa nada. Non, non, pero bueno, é para pillar, é para pillar, é para hacer caja. Bueno, pero tenemos ahí la norma que como dice María así es clara. Aunque sea indirectamente ellos... Indirectamente. Pero al fin e al cabo estamos con velocidade e tenemos, é verdad, tenemos coches mochísimo mejor que hace 40, 50 años, pero que tamén son con máis velocidade e con máis velocidade máis siniestralidade, máis gravedade en os accidentes. Por moito que tengamos un supercoche. Porque el de enfrente puede no tenerlo. Las pruebas que se hacen con el Dumi, ahora non me sale el nombre, de choque a 60 km por hora. En el momento del choque se desarrolla la energia cinética que se multiplica a velocidade al cuadrado. Cando decimos isto a los chavales en los institutos, algo les hacemos. Claro, pero que a solución non é reducir sempre velocidade, sempre, cada vez máis, reducir máis e máis e máis, a iso me refiro. Adaptarla a las circunstancias. Pero non hai razón para aumentar ninguna. Bueno, lo tenemos que deixar aquí, Jan, muchísimas gracias por estar con nosotros porque aún nos quedan un par de detalles, un par de cosas que contar esta noche que son las que trae Yago García. Yago, buenas noches otra vez. Que tal, buenas noches, como estamos? Pues sí, efectivamente. Vamos a hablar de personajes. Sí, personaje de la semana, amantes de los programas de investigación, ojo, casi al mismo tiempo que el ladrón del Códice sacaba billetes de 500 de la catedral, el cuñado de un monarca creaba una empresa para estafar a administraciones públicas. ¿Qué tienen en común ambos casos? Absolutamente nada, pero que bien sienta ser Gloria Serra por un minuto. El ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, ha dicho en una exclusiva entrevista a Vanity Fair que don Juan Carlos hizo gestiones para conseguir un contrato de 110 millones de euros que beneficiase a su cuñado. Asegura que todos en la Casa Real sabían los negocios fraudulentos del Instituto NOS. ¿NOS lo sabían? SIS. SIS lo sabían. Pero lo más guay de la Vanity Fair no es lo que se dice, sino cómo se dice. Así podemos ver a Torres en la bañera leyendo en un iPad con más pulgadas que la cintura de Falete, divisando Barcelona desde un despacho de lujo, sentado en plan casual, ojeando el periódico con zapatito castellano y así todo alquilado para la ocasión. Por eso, yo me pregunto lo siguiente. Es la mejor estrategia para evitar la cárcel, tener una vida de lujos y varita y si finalmente Torres entra en prisión, ¿qué pasa? ¿Van a ir después a por Carmen Lomana y Tamara Falcó? Son cosas así que se me ocurren a bote pronto de esta maravillosa entrevista. Bueno, en fin, eso es lo que nos hemos encontrado. Personajes hay de todo tipo y algunos hacen estas cosas. Eso en cuanto a personajes. Sí. Pero te has puesto muy serio con la guerra de sexos. Muy científico. Muy científico, sí, 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 porque los matrimonios más felices están formados por hombres feos y mujeres atractivas. Podría ser el título del libro favorito de Flavio Briatore o Silvio Berlusconi, pero no. Amiga, que miras ahora mismo de reojo en el sofá a ese señor del que ya no recuerdas ni su nombre, esto dice la ciencia que es verdad. La psicóloga estadounidense Andrea Meltzer ha liderado una investigación en la que tras evaluar a 450 parejas recién casadas durante cuatro años, concluye que es importante tener una pareja guapa pero más en el caso de los hombres que en el de las mujeres. El estudio fue publicado en la revista científica Journal of Personality and Social Psychology o Yes, Very Well Fending Girl y como estamos viendo numerosos medios se han hecho eco de una noticia que ya conocían bien Sarkozy, Marilyn Manson y Ribery. Hemos sacado a la calle este estudio para ver si es cierto y ya les adelanto que ninguna mujer atractiva ha querido casarse conmigo. Yo te digo que eso es un cachondeo. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Usted no cree que los hombres den más valor a la belleza de sus mujeres que a la inversa? ¿No? Pienso que no. ¿No? Si son inteligentes, no. Ahora si son unos burricanos, pues qué sé yo. Sí, ahora que lo dices se me ocurren unos cuantos ejemplos. Ahí está la combinación perfecta, ya está. No me creo nada. La felicidad no va con la belleza. O viceversa, un chico guapo y una chica fea, ¿por qué no va a ser así? El amor no es el físico solo, digo yo. El mío es así. ¿Sí? Correcto. O sea, tu mujer es atractiva y tú no te consideras, digamos, muy agraciada. Para nada. ¿Y qué pasa? Que los hombres nos fijamos más en el físico a lo mejor que las mujeres. Los hombres están conmigo. ¿Sí? Sí que puede ser que para una mujer haya otros factores en los que se fijan que los hombres que sí que se fijan más en el aspecto físico. Que si son un callo malayo, no, tampoco van a buscar fuera. Ya se quedan con lo que tienen porque les encanta. Las mujeres que pasa acercando a los hombres es porque tienen dinero. ¿Tú ves a un hombre y en qué te fijas? Hay que ser buena persona, ¿no? Esa cosa que transmite, esa... No belleza, pero que tenga... Que se haya duchado. Por ejemplo, que tenga un... No sé, aquel. Al principio es que te fijas un poco en el físico, pero hay veces que te llama mucho el interior y luego acabas. ¿Tú te fijas en el físico? No te vale un químico, un periodista, no, tú en el físico, el resto de... De primera siempre te fijas en el físico. Van por el dinero. Algunas, tú no. No todas, algunas, yo no. Tú conoces a una persona y te gusta como es y luego pues el físico pues te da un poco igual. Es un tío que está buenísimo y luego es... Ya lo ha perdido todo. ¿Y en nuestro caso en qué nos fijamos los hombres de las mujeres? Que sea confesable. Yo en los ojos, desde luego. Mucho en la boca, en los labios a la hora de hablar con la persona. Yo creo que la mujer siempre está por los ojos y luego te fijas en el interior. En los ojos. De arriba a abajo, en todo, ¿no? En todo. Sí, por fuera, por dentro. Todo. Yo en él, en los ojos. En el conjunto. ¿En el conjunto de lencería o en el conjunto de...? En el conjunto de lencería si se lo lleva puesto también. Bueno, pues nada, que los estudios no los queremos poco, pero luego tenemos teorías también. Sí, sí, sí. Yo como este último señor, yo en el conjunto. En el conjunto. A secas, en el conjunto. A secas, déjalo ahí, déjalo ahí. Eso también es verdad, eso también es verdad. Nos daría para otro debate. Un día abrimos un debate acerca de quién le da más importancia y al físico que quién, ¿te parece? Perfecto. Anótalo para otra guerra. Anótalo que era. Bueno, y esta semana ha habido un personaje que, tenemos una compañera que es Tamara Montero que le encanta mandarle whatsapps a todo el mundo. Esta semana hemos estado muy pendientes de un juicio, el juicio del robo del Códice Calistino que ha dado para mucho y lo que nos queda todavía de proceso. Tamara está preocupada, está preocupada por varias cosas que le pueden pasar a Manuel Fernández Castiñeira, el que era hasta el pasado lunes ladrón confeso del Códice, porque esta semana ha cambiado su versión y ha cambiado de todo y a Tamara la tiene muy preocupada. Ay, Manolo, Manolo, tanto rollo y al final resulta que tú del Códice nanay. Que será verdad que no sabes de qué va el asunto, aquí nadie duda de tu testimonio. Pero, niño, hay que darle de vez en cuando una limpieza al garaje. Que luego te aparecen códices y movidas que tú no sabías que estaban. Y mira qué liada estos días. Sé fuerte, Manolo. Y haz limpieza, hazme caso. Vamos a tener que preguntarnos al final del proceso, Manolo ha sido fuerte, como el otro que también ha sido fuerte por mensajes. En fin, que aquí lo dejamos. Gracias a las cuatro por estar con nosotros como cada semana. A Jan por sumarse también a esta mesa. Nos vamos por hoy. Volveremos el próximo viernes. Disfruten de la semana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.